¡Hola mi querido Pierre! Esta controversia sigue, este programa está súper encendido. ¿Qué te parece si seguimos con esta polémica, con este gran programa? Que la verdad, más adelante viene la Chiqui Lorenzerie y vamos a descubrir quién es Lorenzo Méndez aquí en este programa. ¿Con qué seguimos, señor productor? ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Bueno, el día de hoy vamos a abrir debate y analizaremos profundamente estos mensajes del hijo de la diva de la banda, Jenny Rivera. ¿Qué está pasando con Johnny? ¿Qué opina el pueblo? Así es, señor director, póngame música de tensión, por favor. Vamos a abrir debate, vamos a abrir pantalla para que todo nuestro pueblo opine. Y quiero pedirle a mi querido Pierre que se conecte él con sus ángeles y que nos dé la predicción qué es lo que está pasando también con Johnny. Pero antes de que vayamos a abrir debate y escuchemos la voz de nuestro pueblo, quiero pedirle al señor productor que nos lea cuáles fueron los twitters tan preocupantes que puso Johnny, el hijo de Jenny Rivera. ¡Adelante! Bueno, todo empezó así, diciendo, ya he pasado por el infierno. Todo lo demás es un juego de niños en este momento. ¡Guau! Y odio cuando la gente intenta presionarme para que beba. Dejame a mí y a mi hierba en paz. Fueron felices. ¡Guau! Esos fueron los dos mensajes, mi querido Pierre, que puso Johnny Rivera, la verdad, súper preocupantes, porque él habla de una hierba. Entonces, no sé, la hierba se está refiriendo a la cosita verde, que lo dejen en paz. Johnny ha tenido una vida muy complicada y la verdad me da mucha tristeza porque yo conozco a Johnny desde chiquito. Yo lo vi crecer, yo lo vi como su mamá lo amaba, como su mamá lo quería, como su mamá lo protegía, porque fue el último hijo de Jenny Rivera. Y la verdad es lamentable escuchar con estos mensajes a Johnny, súper preocupantes. Y yo pienso que Johnny está por un momento muy difícil de su vida porque no ha tenido a su padre ni a su madre. Ha vivido en una familia súper como disfuncional. Y después, él opta a Chiqui, hizo un papel de su madre para él crearlo, para él educarlo. Chiqui se casa con Lorenzo y parece que ahí con Lorenzo también había todo tipo de cosas, consumo ilícito, alcohol. Y cuando le preguntan a él en un programa, ¿tú viste que Lorenzo golpeó al Chiqui y se le dijo sí? Entonces, al parecer, Johnny tiene muchos conflictos y muchos traumas en su vida que tiene que resolver. Y yo le pido a su familia que cuiden a Johnny porque Johnny ha puesto varios mensajes ya que son preocupantes. Y no sé, cuando un joven está en esa situación, puede ser bastante preocupante lo que está pasando. Es que claramente aquí hay una falta de carencia en el cual, pues, obviamente, al no tener papá, mamá, él entra en una etapa que es la que él está viviendo. La falta de la autoestima interna en el cual él mismo vive una vida, pues, oportuna de acuerdo a lo que él parece que está haciendo bien, ¿no? O sea, él no se da cuenta realmente del daño que causa hacia los demás. Él solamente piensa que es su círculo, su gente y de ahí no sale. Entonces, ahí se forma una carencia emocional en el cual, pues, él anda, pues, ahorita, como dicen, perdido, ¿no? O sea, él no lo saquen de donde él está porque, pues, es como ofenderlo, como hacerle un daño. Entonces, tristemente, pues, ahora sí tienen que tomarle en cauce. Pero, pues, él como vive con Chiquis y, pues, Chiquis también hace su vida y él quiere como que estar ahí metido en vez de que crezca porque ya lleva una edad en la cual él puede hacer su vida más fuertemente, libremente. Pero, pues, no hay nadie, a lo mejor, que él, que tenga la fuerza y valentía de cierta manera de hacerle entender que, pues, él tiene que agarrar su vida de otra forma y no tampoco hacer codependiente de Chiquis ni de ningún tipo de persona. Todavía le falta mucha madurez dentro de todo eso. Sí, la verdad es lamentable porque acuérdate que él también salió que quería cantar. De hecho, grabó la pochita de Lombi o algo así, según se quería lanzar como cantante. Yo siento que a Johnny le falta como estar enfocado en algo. No sé, necesita ponerse a estudiar, necesita hacer una carrera. Por ejemplo, Mikey es un hombre muy trabajador, es un hombre muy exitoso, que él no se mete en controversia, casi no se relaciona con la familia y él hace grafitis, pinturas, super murales que él hace espectaculares, mantiene a su familia, sale adelante, es un buen muchacho. Entonces, yo creo que Johnny se tiene que enfocar en trabajar, en hacer algo por su vida, hacer algo productivo, porque no sé, ¿qué opina el pueblo? ¿Qué hace Johnny? Yo quisiera saber qué es lo que hace Johnny. ¿Cuántos años tiene Johnny? Ya va a cumplir casi 20 años, 21 años. ¿Qué es lo que hace? Él trabaja, no sé. Debería de hacer algo productivo que le ayude para que él trascienda y para que él se convierta en todo un hombre y se convierta responsable de todo lo que él está haciendo, porque si él te dice que lo dejemos en paz con su hierbita, es bastante preocupante. Pero mi querido Pierre, tú en predicción, conéctate con tus ángeles y te voy a dar el espacio y quiero que te abran pantalla para que nos digas ¿Qué ves tú en Johnny? ¿Qué le depara el destino a Johnny? ¿Cuáles son sus emociones? ¿Y qué es lo que le depara el destino a Johnny? ¿Qué piensa Jenny Rivera de ver a su hijo en esta situación? Realmente, ahorita conectándome con Jenny, es un punto en el cual Jenny me transmite como una conexión que ella tiene con él, en el cual a la misma vez es como de fuerza de querer darle unos buenos consejos que él los sienta energéticamente, pero a la misma vez es como que a la conexión que hay entre ambas partes, es como que él los recibe pero no los practica. Es un vacío de carencia demasiado grande en el cual a largo tiempo se le mira que Johnny si no madura suficientemente puede acabar muy mal, puede entrar en una etapa de depresión, puede entrar en una etapa de carencia en el cual Jenny no quiere para nada, en el cual Johnny tiene que soltar muchas cosas, tiene un nudo demasiado grande dentro internamente que él solito tiene que explotarlo, pero de alguna forma él lo cuenta a sus seres pero lo cuenta a su manera y no lo cuenta a lo que es la realidad, de lo que él le daña, lo que le duele, lo que él siente y eso él de alguna forma se quiere comunicar con su mamá, le dice, le pide, pero no es una conexión directa y eso a Jenny como que lo tiene bastante preocupante porque ve que pues es el hilo que está ahí como desbalanceado, ¿no? O sea, y la verdad Jenny tiene muchos mensajes fuertes para él, de alguna forma lo ha intentado guiar desde arriba con mensajes de formas que comunicación que han habido entre ellos en sueños y diferentes puntos que Johnny lo ha sentido pero Johnny como que cuando pues sabemos que se pierde en su mundo del alcohol, en su mundo de su perdición, ahí pierde todas sus síntomas y la verdad para Johnny viene una vida, una etapa desde ya que está entrando en una etapa de rebeldía muy fuerte en la cual puede caer, si no lo toman a tiempo su familia, puede caer en una perdición muy muy grande, sinceramente. Guau, qué lamentable, qué triste la verdad escuchar esa situación. Señor productor, ¿qué opina el pueblo? Por favor, vamos, que participe el público, lo puse alguien en el guión. Dice, aquí no hay malas influencias, él solo sabe lo que tiene su corazón. Guau. Y por ahí dice, y la gente dice porque no trabaja, la gente sabe que no, que no es así. Y bueno, también sigo opinando la idea de una persona y la gente porque a veces no comprende lo que pasa a un niño así como él, uno no sabe lo que él siente, que murió su padre y su madre y una vida muy difícil, ¿por qué tanta crítica? Como si sus hijos fueran perfectos. no, lo que pasa es que no estamos criticando aquí, estamos tratando de enviar un mensaje por todos los mensajes que pone Jenny y queremos evitar que pase lo mismo que está pasando con Frida Sofía porque a Frida Sofía según nadie le hacía caso, ella gritaba y gritaba y después sale con estas declaraciones tan fuertes que sufrió abuso que cuando tenía cinco años. entonces al ver a Johnny que pone este tipo de mensajes tan preocupantes como que lo dejen en paz con su hierba, a mí la verdad por el cariño, por el amor que yo le tuve a Jenny y le tengo a ellos porque yo los quiero a ellos, yo los quiero a todos ellos, a Johnny yo lo vi desde chiquito y la verdad es preocupante que él ponga este tipo de mensajes y ayúdenlo, no sé, escúchenlo, pónganle atención porque también él ese día puso de que él no quería ser Rivera, que los medios cuando le decíamos Johnny Rivera a él no le gustaba pero él no quería ser Rivera y lo hablamos en este programa que su madre amaba ese apellido y que a su abuelo también él había luchado por ese apellido, por esa dinastía y que un hijo de Jenny diga eso pues es también bastante doloroso. También quiero leer otro comentario, perdón, diciendo Edna Ramos dice Johnny nada más no fuma, las chiquis también porque una vez en un live lo dijo y así quería que Lorenzo también dejara las adicciones y las bebidas. Bueno, así es, entonces está bastante complejo hacerlo público y obviamente si el hijo de Jenny Rivera de una diva de la banda como lo es Jenny Rivera Pierre pone ese tipo de mensajes obviamente que los medios lo vamos a comentar obviamente que los medios lo vamos a decir aquí y la verdad de todo corazón Johnny te lo digo de la manera más amorosa del mundo busca ayuda busca tus tíos busca tu tía Rosy busca tu tío Juan tu tía Rosy es muy amorosa ella sabe de Dios tiene mucha palabra de sabiduría amense, quírense, respétense a veces esa guerra a veces que ellos tienen también eso afecta mucho a la familia y crea desunión así que yo pienso que tienen que estar cerca de Johnny y apoyarlo en estos momentos porque esos mensajes son bastante preocupantes pero bueno querido pueblo quinto conductor ustedes comenten ustedes díganos qué opinan de esta polémica y de esta controversia de esta revolución Gracias.